Hemos tenido un diciembre dispar hasta justamente el día 23, que fue el cobro del Aguinaldo. Recién ahí se notó un crecimiento marcado de las ventas, de la actividad comercial. Vimos mucha gente en la calle, mucha gente caminando, mucha gente recorriendo. Pero básicamente estos días, el 23 y el 24, es donde más se concentró la actividad comercial. Las ventas fueron, por los informes que estamos teniendo, las ventas fueron buenas. Sobre todo en algunos rubros como indumentaria, calzado y regalería. Esos fueron los que se destacaron. Algunos otros han estado un poquito más débiles en las ventas, como alguna juguetería o algo por el estilo. Han ido en disminución. Pero se puede marcar como que las ventas fueron, en general, positivas. Si lo comparamos, porcentualmente al año pasado, estamos hablando de un 2% arriba con respecto a las ventas del año 2013. Creemos que la actividad para diciembre, ya te digo, hubo algunos detalles que hicieron que las ventas sean mejores. O que en el mes de diciembre se acumularan buenas ventas, justamente porque hay sistemas de financiación a través del Plan Ahora 12, por ejemplo. Que eso ha impulsado mucho el movimiento comercial porque tiene la facilidad de poder comprar un producto en 12 cuotas sin interés. Entonces, esto ha servido mucho, justamente, con el tema de inflación, como lo mencionabas vos, a que la gente se vuelque a esta metodología de compra. ¿No es cierto? 12 cuotas sin interés es muy interesante. ¿Cómo se están preparando los comercios para esta última fiesta, podríamos decir, que se celebra los primeros días de enero? Bueno, se sigue con la misma actividad. O sea, creemos que todo el comercio está abocado en estas dos fechas que son puntuales. Para la venta de productos de tipo regalería, ¿no es cierto? Tanto para Navidad como Reyes. Dentro de poquito tenemos también la fiesta de fin de año, que también tiene una actividad comercial muy importante, pero básicamente en lo gastronómico, o en lo que vendría a ser alimentos. Creemos que todo el comercio está totalmente preparado para atender esta demanda. Con respecto a la guía de comercio, que es la aplicación que han puesto en marcha, ¿se notó algún incremento en el uso para estos últimos días? Se ha notado el incremento de uso. Hay muchas consultas, hay muchos ingresos, inclusive hay muchos comercios que se están adhiriendo a la Cámara para poder formar parte de la guía. La guía de la Cámara tiene la intención siempre de acercar la propuesta comercial a los usuarios, a aquellas personas que quieran descargar esta aplicación a su teléfono y encontrarse con las ofertas de los comercios, la ubicación de los comercios y poder ser guiados por el GPS de su celular hasta cada comercio que tenga su propuesta. Creemos que es una buena herramienta, es una herramienta adicional a la publicidad que cualquier comercio puede estar haciendo en cualquiera de los medios gráficos, radiales o televisivos, ¿no es cierto? Esto es una propuesta de tecnología, es un complemento a lo que ya se está haciendo, y creemos que tiene que ver mucho con la propuesta que nosotros venimos haciendo de tratar de generar actividad comercial desde el turismo cultural y deportivo. Entonces, también esta agenda tiene una faceta muy interesante que es qué se puede hacer en Río Gallegos en estos días.